El portal informativo de fundación para la promoción del altruismo, institución de asistencia privada, presenta el lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles, transmitiendo en vivo para llevar hasta ustedes una actuación que siempre es novedosa. Es la danza en silla de ruedas o cualquier otro aparato para la movilidad con el cual también se puede bailar. Y para platicar de danza para grupos con habilidades mixtas está Oscar Lara Madrid, él es bailarín de danza para grupo con habilidades mixtas y Leticia Peñalosa, directora de esta compañía de danza. ¿Cómo están, Leticia Oscar? Muy bien, muchas gracias. Me da muchísimo gusto. Lo primero, Leti, nos llama la atención que tú, siendo una bailarina profesional, has querido dedicarte a las personas con discapacidad y diseñar coreografías especiales para ellos. ¿Cuál es tu trayectoria? Cuéntanos ti. Claro que sí. Bueno, yo soy bailarina, maestra y coreógrafa. ¿Dónde estudiaste baile? Yo estudié en la Escuela Nacional de Danza, Nelly Gloria Campovello. Saliendo de ahí, bueno, estudié la carrera para profesora de danza. Salí a los 18 años. ¿Ahí qué aprenden? ¿Todo tipo? ¿Folclórico, ballet, español? Cuando yo estudié, sí. Ahora, ahora sí se especializan. Es decir, ahora sí está como dirigido a los que son maestros de folclor, maestros de danza española y maestros de danza contemporánea. Y bueno, por mi trayectoria ahorita, soy maestra en la misma escuela del área de danza contemporánea. ¿Te especializaste, digamos, de algún modo? Sí, sí, sí. Ya saliendo de ahí, he tomado, bueno, muchos cursos con maestros de México. También, bueno, tuve la oportunidad de salir, de estudiar en otras partes. ¿En qué partes estudiaste? Bueno, yo estudié un poquito en Francia, en Viena y en Nueva York. ¿Danza moderna, danza contemporánea? Contemporánea, contemporánea. También me enfoqué mucho a lo que es la improvisación, la danza creativa, la coreografía y la composición dancística. ¿Cuántos años has estudiado danza? Pues toda mi vida, la verdad. ¿A qué edad comenzaste? Bueno, que es como a los seis, seis años y este, y ahorita, bueno, sigo, sigo en activo. ¡Qué bien! ¿Sigues estudiando? Porque eso no se acaba. Exactamente, sí, sí es un entrenamiento y sí, no, nunca se deja de aprender, la verdad. Además, es un lenguaje la danza, nos habla de la cultura de cada país, ¿no? Sí. De cada época también. Exactamente. Esto es muy importante porque, bueno, hay a quien se le facilita el lenguaje hablado, a quien se le facilita el lenguaje escrito, pero también está el lenguaje del movimiento, que dice mucho de cada persona y de cómo comunicarse. Eso está clarísimo. Sí. Y de ahí es que tú sacas el máximo provecho de las personas con discapacidad, con estas capacidades que tienen para comunicar. Exactamente. Con todo el cuerpo, usando además algún aparato de movilidad, que lo usas como parte de la coreografía. Sí. Platícanos, Oscar, ¿tú cómo la conociste? Sí, bueno, yo he tenido la fortuna de conocer a la profesora Leti hace, bueno, de hecho, no hace como dos años, no. La conocí hace muchos años cuando yo he trabajado para una asociación que tú conoces, Vida Independiente, me hicieron, tuvieron un acercamiento y nos hicieron la invitación hace como diez años, yo creo, o más. Y nos hicieron la invitación para participar dentro del proyecto que comenzaba la profesora Leti. Pero tú lo creaste, Leti. Sí. Exacto. Pero no fue a partir de conocerlos a ustedes. No. Por tu cuenta, ¿tienes algún familiar con discapacidad o de dónde te nace? No. Bueno, en la escuela de danza, bueno, se forman maestros, ¿no?, docentes. Y, bueno, hubo ahí una cosa muy chistosa porque mis alumnos, o sea, yo recibo alumnos, digamos, estamos muy escogidos, ¿no? Pasan cinco exámenes de admisión, es mucho rigor y esto. Este, ya ellos, obviamente, se les exige el rigor de bailarines profesionales y esto. Pero ellos están enfocados a ser docentes, no bailar. Bueno, pueden bailar, pero el enfoque es que van a dar clases. Ellos, a la hora de dar clases, sus grupos no son como los de ellos. Este, sus grupos son escuelas primarias, este, a veces son asilos, a veces son, este, escuelas de educación especial, o sea, de mucho tipo, de mucha diversidad. Y lo que ellos aplicaban, o sea, lo que ellos habían aprendido y que de repente tienen que aplicar está roto. Este, porque no pueden hacer lo que ellos aprendieron. Entonces, pues viene así como una confrontación de, pues, ¿qué se hace? Claro, y la danza no debe ser lista, porque es una forma de comunicación. Exacto. Y comunicarnos todos podemos y todos tenemos derecho a ello. Exactamente. Y además es arte. Exacto. Entonces viene toda la idea de este proyecto de decir, bueno, o no se hace o aprendemos a hacerlo, porque, o sea, se estaba intentando, lo que se hacía era, lo que yo sé te lo enseño, ¿no? Entonces yo veía así a niños de seis años cargándose entre ellos, o este, niñas, no sé, de tres años haciendo el split, pero todas, este, o sea, no había así la adaptación, ¿no? Y entonces sí, sí surgió así la necesidad evidente y contundente de, digamos, de aprender a hacer las cosas bien, adecuadas a cada grupo. Y bueno, esto va mucho con la danza contemporánea, ¿no? Que es siempre innovadora y siempre se pueden experimentar nuevos movimientos, ¿no? Sí. Es un lenguaje vastísimo. Exacto. Entonces aprovechas todo lo que sabes y lo adaptas a las necesidades y capacidades especiales de personas con notables distinciones. Sí. Que pueden ser ancianos, personas con discapacidad, niños, personas con enfermedad mental o discapacidad intelectual, ¿sí? Exacto. Bueno, y ahora sí vamos contigo, ¿cómo la conociste? Dices que hace diez años. Bueno, pues hace como diez años o más, yo creo que se nos hace una invitación para el proyecto que estaba comenzando la profesora. Yo asisto a una de sus clases, sin saberlo, sin saberlo, llegué a participar de la clase, pero estaba yo muy enfocado a mi trabajo como coordinador del programa de rehabilitación y la verdad ya no tuve como el tiempo y la verdad que tampoco como que ni las ganas en ese momento de seguir participando. Pasan los años y curiosamente nos vamos a reencontrar por la profesora Maricarmen Legaspi, que yo estaba colaborando con ella en otra compañía y ella nos invita, hacemos otro proyecto y es como la conozco y hemos venido trabajando ya hace como casi dos años. Hasta llegar al punto en el que creas tu propia compañía de danza, danza para grupo con habilidades mixtas. Vamos a un corte y nos platicas. Claro que sí. Vuelvenos. 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 ¡Gracias! 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 Este, el espacio de la compañía, de las personas que les interesa, así, más profesional, este, con, como metas más, más comprometidas, este, y por otro lado, y además esta compañía tiene como la, la misión de difusión al exterior, o sea, es como lo que se va a ver del trabajo. Entonces, lo nuevo y que estamos presentando ahora es esa difusión, ya el irlos a ver a un foro, ya poder disfrutar, pagar por verlos, y esto ya habla de un trabajo profesional de parte de ustedes. Esta es la novedad y en la que tú ya estás metidísimo. Eso es lo nuevo. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver un video para conocer un poco más de lo que es la compañía de danza para grupo con habilidades mixtas. Adelante. ¡Gracias! En realidad las barreras solo están en la mente. Es muy importante que aquí no se vea tanto discapacidad, porque en realidad discapacidad la tenemos todos. Alguien que tiene diabetes, alguien que tiene, es una discapacidad orgánica. ¿Cómo yo puedo bailar con la mirada? Cuando a mí me tocó bailar con una persona de parálisis cerebral severa, que nada más podía mover los ojos. Tienes que abrir el cerebro a otras áreas que no te imaginabas. Se han encargado de meternos en un molde y decimos, bueno, yo estoy aquí, yo tengo esto, entonces yo pertenezco a este grupo, no interactúo con los demás, o yo soy bailarín muy rígido, no voy a improvisar. Entonces se rompe la barrera y cuando menos te das cuenta estás bailando. Veo muchas cualidades de este ejercicio, que es la inclusión, que es la rehabilitación, la sanación emocional y afectiva después de una experiencia fuerte como la pérdida de movilidad, que es la creatividad para aprovechar los aparatos de movilidad, ¿no? Sí, sí. A ver, platíquenos. Pues bueno, también es una muy buena convivencia, es una comunión que se crea entre este grupo de hombres y mujeres con y sin discapacidad, que estamos, bueno, pues tratando de transmitir lo que hacemos, de demostrar este trabajo que ya tenemos bastante tiempo haciéndolo, y bueno, pues es una muy buena forma de reincorporación a la sociedad y demostrarle cada vez más a la sociedad las capacidades que puede llegar a tener una persona con discapacidad. ¿Cuántos días a la semana ensayan? Estamos ensayando un solo día a la semana, los días jueves, para este... Bueno, ahorita para las funciones es un trabajo un poco más fuerte, ¿no? Tenemos una temporada que vamos a tener en el Teatro de la Ciudad, estamos trabajando un poco más fuerte, pero regularmente estamos un día a la semana. Para esta primera temporada ya comercial, ¿no? Ya para que todo mundo pague por ver una obra de arte, que es la danza que ustedes hacen, ¿cuántas funciones se presentan? Tenemos cinco funciones para este mes de junio, el día 17, 18, 19, 24 y 25 en el Teatro de la Ciudad, en el Centro Histórico, con un costo de 132 pesos el boleto, baratísimo. Sí, está muy accesible realmente. Es muy accesible y sumado a eso también ahí el teatro tiene un descuento para gente, para el INAPAM y maestros y alumnos con su credencial, ¿no? Bueno, claro, hay que darle mucha promoción para que todo el mundo vaya. Que vayan todos. Pero esto podría hacer que se extienda la temporada. Podría ser, incluso que lleguemos a otras ciudades y que la compañía vaya a hacer una gira por otros lugares, pues eso sería muy bueno, ¿no? Qué bueno. Y abrir más espacios para la educación en la danza, para personas con y sin discapacidad, ¿se puede? Sí, sí. Bueno, justo la idea de este proyecto, que te digo que conjunta como varias etapas, sí, uno de los planes es esto de la formación docente, con la que, digamos, que no se quede todo en una sola persona, sino que se pueda expandir. En todos los estados de la República Mexicana habría quien quiera bailar y necesita un profesor, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Y bueno, tenemos esta parte también de formación docente, que es también como sustento de todo el proyecto. Tanto porque ellos participen como, pues yo le digo como iguales o cómplices, es decir, que empiecen desde conocerse hasta evolucionar en lo que quieran, ¿no? Crear juntos. Sí, sí, sí. Crear juntos. La persona con discapacidad que llega por primera vez a tomar estas clases, ¿qué es lo que aprende? Bueno, pues yo creo que lo primero que aprendes y lo más importante, pues que hay un espacio donde puedas, un espacio más en el que puedas participar. Aprendes la convivencia y aprendes a reconocer tu cuerpo, a reconocer tus capacidades y a transmitirlo por medio del movimiento. ¿Cuáles son los primeros ejercicios? Me imagino, a ver, oír música y empezar a mover como te nace, ¿qué hacen? Ok. Bueno... ¿Me dicen que nos vamos a un corte? Ah, ok. Volvemos. No, 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 no. ¡Gracias! 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 alguien, pero lo ideal es empezar el proceso juntos. Tiene dos cosas importantes. La primera es desde el desarrollo individual, es decir, conocerse cada quien a sí mismo, sus posibilidades de movimiento, qué se siente cuando se mueven y es como una introspección de sentirse a gusto con su cuerpo y su movimiento. La segunda etapa es como abrir el campo de percepción a que hay otras personas en el espacio, es decir, que no está solo, porque hay quien se queda en sí mismo y ahí se queda. Pero nosotros traspasamos esa frontera y hay otro aquí, ¿qué vamos a hacer juntos? Y a partir de esta, digamos, relación, abrimos a un tercer ámbito que es el colectivo, qué hacemos juntos, pero entre todos. Y cada, digamos, cada etapa va nutriendo tanto como las posibilidades de movimiento, porque no es lo mismo lo que se le ocurre a uno solo como a uno con alguien, es otro mundo. Y cuando se junta como estos dos con otros dos, es otro mundo. Entonces, esa es la idea para ir creando, conociendo y proponiendo. Ahora, ¿los movimientos deben ir siempre al ritmo de la música? Pues, manejo, bueno, manejo muchos tipos de música, pero procuro, digamos, que sea una música más bien como de ambiente, en la que cada quien escoja lo que prefiere proponer ese día. Es decir, que no sea... Es su ritmo. Exacto, que no sea una música que no quiera de la mano. O sea, la música es como de fondo, la música no los lleva. Si quieren, sí, porque ahí está, pero si alguien quiere correr ese día, aunque la música esté tranquila, puede estar corriendo, porque esa es su necesidad de ese momento. Ah, ya, es muy fácil. Es necesidad de movimiento, claro. Pero, para las presentaciones, si hay toda una coreografía. Claro, claro. Ahí si no se va a leer más rápido o más lento. No, ya, todos... Espero que no. Espero que no, para que todo nos salga bien. ¿Tú con quién bailas, Oscar? Es grupal. ¿Cuántos son en la compañía? Somos alrededor de 20 elementos dentro de la compañía. ¿En escena todos, los 20? En algún momento estamos todos en escena, todos estamos en escena, en algún momento hay 1, 2, 3, 5, 10... Va variando. Va variando, ¿no? ¿Y con la danza cuentan alguna historia o es danza pura? La próxima. Bueno, sí hay, digamos, una estructura en la obra, o sea, no es una historia literal, eso no es, pero sí están segmentadas las escenas para hacer una propuesta. Bueno, ya la verán, pero la primera escena es como un deseo, un anhelo. Tenemos una segunda escena donde es una búsqueda y una tercera escena que son unos encuentros entre personas. Y así van variando las escenas que por eso se llaman danzas, como que son los encuentros entre varias personas, qué ocurre en cada uno de estos encuentros y un desarrollo, ¿no? Al final sí es como el encuentro colectivo, el poder y la magia de todos juntos. ¡Qué bien! Lleva todo un mensaje, ¿no? Todo nace a partir de un deseo, pero no te puedes quedar ahí, sino que te lanzas a la búsqueda, luego llega el encuentro y después el compartir con todos la alegría de aquel encuentro. ¡Hermoso! Me gusta, felicidades. ¡Ay, gracias! Ahora, te toca bailar, dices que con varios, ¿no? Sí, sí. Pero tus parejas o tu pareja de pie, ¿quién es? No, ninguno de nosotros tenemos como una pareja permanente, porque como te menciono, nos vamos incorporando con diferentes personas. Prácticamente yo llego a participar con todos y con todas las personas que estamos involucrados. Somos algunos con discapacidad y algunos sin discapacidad. Somos cuatro personas en silla de ruedas, son alrededor de seis, cinco o seis personas de una compañía de trato de sordos que se llama Seña y Verbo. Hay una chica con síndrome Down y el resto son alumnos y alumnas de la Escuela Nacional de Danza, Nelly y Gloria Campovello, y algunos también son profesionales externos de la escuela. ¿De qué edades son los parados? Pues varía, entre los veinte y los treinta. ¿O cuarenta? O cuarenta. ¿Y los que están con alguna discapacidad? ¿De entre qué edades? Pues estamos entre, bueno, yo soy el más pequeño, pero este... ¿Qué edad tienes, Oscar? Yo tengo treinta y nueve, pero no, estamos más o menos en ese promedio de edad, los que utilizamos la silla de ruedas, estamos en ese promedio, ¿no? Entre los treinta y cinco o cuarenta años. Y los de Seña y Verbo, pues también están por ahí, como por los treinta años. Pero los alumnos de la escuela están entre los veinte y los treinta años. ¿Los alumnos de tu escuela de danza? Sí. Muy bien. Pues les deseo mucho éxito. Muchas gracias. Que esta información llegue a toda la República Mexicana, que ustedes puedan viajar, hacer llegar su espectáculo a otros estados, y que sean muy contratados y que además muchos alumnos, muchos más, lleguen a ustedes y se abran más escuelas como la de ustedes. Ay, gracias. Gracias. Sí, sí, vayan todos. Muchas gracias. Gracias, Editha. Gracias. ¿Algo más que quieras? Bueno, también para aprovechar, para promocionar, vamos a tener un diplomado de formación docente en el mes de julio. De danza moderna. De danza para grupos con habilidades mixtas. Este es un diplomado muy completo, tiene la parte de desarrollo humano, la da Jorge Font, él es maestro, tiene su maestría en desarrollo humano, y también es campeón de esquí acuático paralímpico, él es... Lesionado medular. Sí, sí. Tiene lesión medular. Otro módulo en el que se explica el manejo de las diferentes discapacidades, que lo da la maestra Maricarmen Negaspi. El otro módulo, que es cómo abarcar el proceso educativo, y el último módulo que lo da Alberto Lomnitz, de Seña y Verbo, del proceso artístico. ¿Y el de danza, dónde está? Es el 2 y el 3, que es el de Maricarmen y el mío, que es el proceso con los alumnos. Ah, muy bien. Muy bien. Pero este diplomado es ya para profesores de danza. Es por cualquier persona que le interese dar clases, es decir, o sea, no importa, por ejemplo, si es maestro o no, puede ser... Pero si no son bailarines, no lo pueden tomar, tienen que ser bailarines. Puede ser, por ejemplo, tenemos algunas personas, dices algún tema, que dice, me interesa irme un poco. Pero debe sí saber bailar o no. Pues ahí va a aprender. Ahí puede aprender. Dicemos que lo que quiera es poderlo aplicar, ¿no? A lo mejor si es terapeuta no va a ir tanto a enseñar danza, pero sí que encuentre la forma de aplicarlo. Muy bien. Muchas gracias. Bye. Pásala bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación. Comunicación altruista. Participa en Facebook. Todo México, somos hermanos. Y síguenos en Twitter. Arroba, somos hermanos.